¿Cuáles son los beneficios y consideraciones que debemos tomar en cuenta para lanzar o crear un evento online en nuestros negocios? Lo vemos con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 904. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un jueves más, jueves 10 de marzo del 2022. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante y digamos un esquema que muchas empresas se han lanzado ya desde algún tiempo, incluso con el tema del COVID muchísimo más. Pero, ¿cuáles son las ventajas? ¿Qué consideraciones mínimas deberíamos tomar en cuenta? ¿Para qué nos va a servir para nuestra estrategia dentro de la empresa? Lo vamos a ver con un experto que nos acompaña desde España, experto justamente en esta área. Pero, claro, no sin antes invitarles, ya saben, a todos aquellos, si son dueños de empresas, CEOs, gerentes de ventas, gerentes de marketing, que deseen implementar un sistema de generación de leads calificados dentro de LinkedIn para su negocio de manera constante, predecible y escalable, sobre todo, pues a través de nuestras mentorías. escateman.com, slash mentorías, pueden revisar más información. Y si es que realmente están interesados, llenar un formulario al final para poder evaluar si podemos hacer sinergia juntos. Así que, pues bueno, no les canso más. Vamos con nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña Enrique San Juan. Enrique, gracias por estar aquí en el podcast. ¿Cómo estás? Gracias por a ti, por invitarme y considerarme para aportar mi granito de arena en esta ocasión. Claro que sí, mi querido Enrique. Bueno, esto repite y ha venido en alguna oportunidad también en el podcast, hablando también de temas sobre estos, pero ahora vamos a hablar. Y antes de empezar con este tema muy apasionante que son los eventos online, toda la connotación que esto lleva, coméntanos para la gente que de pronto no te conoce. ¿Quién es Enrique San Juan y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Enrique San Juan, como tú bien has dicho. Soy el director de la agencia de comunicación digital Community Internet en Barcelona, cuya web es www.community.es y ahí desarrollamos nuestra actividad desde hace ya 23 años. 23 años para una agencia digital es bastante tiempo, con lo cual nos ha permitido estar siempre a la parte más vanguardista del establecimiento de diferentes tendencias y estrategias digitales en este mundo de la comunicación. Y ahí estamos aproximadamente desde el año 2010, por ejemplo, que yo empecé a dar webinars para eventos profesionales, 2010. Ahora estamos en el 2022, hace 12 años, es bastante tiempo. He dado centenares de webinars, centenares de webinars. Empecé con diferentes plataformas. Y con esto de la pandemia, o sea, la propia agencia mía nos dedicamos a todo lo que es social media, consultoría, todo lo básico, vamos a decir, y esencial en el mundo de la comunicación digital, pero la parte específica de eventos online la llevamos ya desde el año 2010 y específicamente con Zoom desde el año 2016. Con lo cual, desde el momento de la pandemia, en el que todo se cerró, como tú sabes, pues tuvimos la oportunidad y la necesidad de ayudar a otras empresas a dar sus mejores eventos online como realizadores de eventos para terceros, dado que todos nosotros podemos llegar a hacer una reunión por Zoom, como tú bien sabes, pero de eso a realizar un evento complejo con múltiples ponentes, panelistas, centenares o miles de personas en audiencia y más elementos de dinamización, pues resulta complejo para cualquier profesional que no esté acostumbrado. Y ahí está nuestro servicio, nuestro background en esta área. ¡Qué maravilla! De hecho, estamos muy contentos de que nos visites, con todo un especialista en tantos años, sobre todo cuando antes para mucha gente era, pues de qué estarán hablando, ahora tú ya lo manejas muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, digamos que los eventos virtuales tienen varios, digamos, ventajas, ¿no? Que es este fácil acceso de los asistentes, incluso a nivel internacional, en diferentes zonas geográficas, esto es parte de la digitalización, el que a través de los medios digitales también se pueda difundir, tenga un amplio espectro, el alcance va a ser mucho mayor, que de pronto sea mucho más bajo el tema de los costos de la organización, siempre va a ser el tema de la organización en comparación con algo físico, pues más bajo, ¿no es cierto? Claro. Ahora, dentro de estas, digamos, incluso va a ser mucho más fácil que de pronto los asistentes puedan ir, si por AOB, justo que estábamos hablando antes de la entrevista, te pega un aguacero, hay mucha gente que cuando hay eventos físicos, cuando ahí el clima no ayuda, pues de pronto baja la asistencia, todo esto se puede evitar en temas digitales. En forma general, todas estas ventajas que estoy comentando, que obviamente tú las conoces, coméntanos, en forma general, ¿cuándo una empresa debería considerar hacer un evento online? Ok, en términos generales, yo hoy, en marzo que estamos grabando este vídeo, marzo de 2022, te diría que toda empresa debería estar lista para organizar un evento online en cualquier momento. O sea, si esta conversación la hubiéramos tenido hace dos años, te diría, bueno, nos volvemos a plantear, hay diferentes tecnologías que deberíamos considerar, pero pasado lo pasado, te diría que es como si planteáramos, ¿tú crees que una empresa debería tener teléfono? Pues claro que debería tener teléfono, ¿vale? Entonces, o internet, pues sí, claro que debería tener internet. ¿Y cuándo debería utilizar internet? Cada día, a cada hora, en cada segundo, prácticamente, pues algo así, no tan exagerado, pero sí, para haceros una idea, deberíamos implementar la necesidad de conocer y ser hábiles a la hora de organizar y dar un muy buen evento de forma online. De tal manera que no sea una barrera, que no sea un elemento que nos aparta de la ocasión de dar un evento y estar en contacto con nuestros clientes y difundir nuestro mejor mensaje. Hoy por hoy, yo te diría que es una necesidad básica dentro del set de comunicación digital y estrategia digital de una empresa de cualquier índole, y en cualquier tamaño, ya sea una institución, una marca, un proyecto, un emprendedor, una pyme, una institución, todos, todos deberían dominar más o menos este tema. Yo, buena comparativa que haces ya con el internet, o sea, añísimos atrás dijeron, bueno, muy pocas empresas, pero ahora se ha masificado. Lo mismo está pasando, como pasó en su momento con internet y otras, también con los eventos online, eventos virtuales. Todos deberíamos hacerlo. Has mencionado y ha sido claro, desde los emprendedores, autónomos, pequeñas empresas, medianas, grandes, deberían tomar en consideración que este evento online sería una de las estrategias más en su comunicación para llegar a su público. Ahora, bueno, la gente puede decir, está bien, manejo Zoom, le encargo a alguien y lo lanzo. Ahora, se ha visto también por esta proliferación de la comunicación que no necesariamente todos los eventos se llenan. Muy seguramente algo pasó detrás, en la planificación, en la organización. Coméntanos, en fase, a tu criterio, ¿cuáles son los errores más grandes o las omisiones, de pronto, que hacen las empresas al momento de ponerse en serio en lanzar un evento online? Ok. Lo primero que tenemos que considerar es qué tipos de eventos online podemos organizar. Entonces, por una parte, podemos organizar eventos gratuitos, por simplificarlo mucho, y eventos de pago. Son como dos grandes áreas, los gratuitos y los de pago. Los gratuitos tienen, normalmente, como objetivo o norte, el servirnos como herramienta de palanca de promoción, marketing, comunicación, dar a conocer, vender, promocionar cualquier tipo de producto, simplemente divulgar, es decir, hacer público un tema y ayudar a su conocimiento, porque son gratuitos. Entonces, no cobramos entrada, no cobramos ticket, simplemente lo hacemos, sabiendo que vamos a tener otro tipo de beneficios o ventajas por el propio hecho de hacerlo. Entonces, en ese tipo de eventos, si la temática es muy buena, muy contextual, muy avanzada, que esté en el hype, en la parte alta de la atención de la gente, seguramente va a venir muchas personas. Pero si es un evento, vamos a llamar normal y clásico, lo normal que hemos observado nosotros haciendo centenares de eventos, es que si el evento es gratis y está en un terreno normal de contenido, que puede ser el tuyo tranquilamente, me refiero a nivel de empresa, se te apuntan, vamos a llamar 100, por poner números redondos, y te vienen 50. Entonces, la mitad de la audiencia que se te ha inscrito será la que al final acabará apareciendo en el webinar y formando parte del público. Y eso es un fracaso o es un éxito. Es un éxito total. O sea, el que te venga la mitad de la audiencia está considerado dentro de lo que es el rendimiento de un webinar abierto, gratuito, en el cual la gente va y se apunta y luego viene, como un muy buen webinar, que te venga el 50%. Así que no hay que llorar, no hay que desesperarse, no hay que... Nada de eso. Lo has hecho bien. Lo has hecho bien. Te ha venido el 50%. Era gratis. Así que mucha gente se apunta porque tiene una intención verdadera, sana y sincera de venir, pero luego pasa lo que pasa, el aguacero, el niño, no sé qué, el jefe, cualquier cosa, el cliente. Y no puedes venir. O se te ha olvidado simplemente y se te queda bien la bandeja de entrada. Así que va, y no vienes. Pero el que lo organiza, ¿qué obtiene? Aún en ese caso, ¿qué obtiene? Obtiene 100 direcciones de correo electrónico. Claro. Entonces, como tú sabes, o sea, 100 direcciones de correo electrónico por una acción promocional, aunque no te haya venido el 100% de las personas, es un activo digital importantísimo, de primer orden, que luego te va a permitir... Además, están todos muy segmentados por el interés en el tema. Así que no es gente que ha venido de por sí, sino que son gente interesada en un tema específico que tú has lanzado. Así que esos 100 se convierten en 100 pepitas de oro que las vas a explotar o que vas a tener la capacidad de comunicarte con ellas de forma constante, recurrente, alargada en el tiempo. Así que, ¿ha sido un fracaso? No. No ha sido un fracaso. Además, los que vinieron, genial, porque pudieron interactuar, estuvieron en vivo, nos vieron ahí dar nuestra mejor versión de cómo somos y a quién vamos y los productos que tenemos. Pero los que no vinieron, aún, como tenemos sus e-mails, les podemos enviar un recordatorio con el video si lo grabamos. Así que es un nuevo punto de contacto que tenemos con esas personas por si no pudieran asistir al evento. Sabemos que no vinieron porque el sistema nos lo va a decir. Pero ahí estamos nosotros proporcionándoles la oportunidad de que vuelvan a ver. Así que, desde el punto de vista de marketing, no se pierde prácticamente nada. Ahora, si te ha venido el 100%, claro, wow, es un súper éxito. Entonces, esa es la línea de los eventos gratis. ¿Qué pasa con los eventos? Que podríamos decir que es la más dura, porque estamos a la expectativa y que la gente venga o no venga. El evento de pago no tiene ningún problema, porque la gente ha pagado. Y normalmente, cuando se apuntan 100 y pagan 100, te vienen 95, porque han pagado. Entonces, ahí, el éxito no está en la asistencia. El éxito está en la venta. ¿Cuánta gente ha comprado tu evento? Luego, si vienen o no vienen, bueno, ojalá vengan. La idea se hace para que vengan, no solo para vender la entrada. Pero si no vienen, nuevamente, lo mismo. Se les puede dar el vídeo si tú lo consideras el vídeo de la repetición y tienes más contacto. Así que, en ambos casos, estamos hablando de que organizar eventos virtuales de forma especialmente periódica y recurrente, pues nos pone en una línea avanzada de estrategias de marketing digital. Aquel que utiliza los webinars de forma ocasional está bien, pero aquel que utiliza los webinars como una herramienta de marketing de forma recursiva, recurrente y programada en el tiempo, pues le va a sacar muchísimo partido y estará mucho más en contacto con su público, sin duda. Claro. Ahora, tú has mencionado la frecuencia, ¿no es cierto? Quienes utilizan con mayor frecuencia van a ser más beneficiados por estar en más cercanía con su audiencia, con su público efectivo. A tu criterio, primero, antes de hablar de la frecuencia, ¿cuánto tiempo es ideal para poder planificar y sobre todo, ya que esté armado el concepto del evento, ¿cuánto tiempo es necesario para difundir ese evento? Vale. Una cosa es la planificación del evento y otra cosa es la promoción o difusión o comunicación del evento. Para montar un evento, aquí estamos hablando, depende la volumen y complejidad del evento de tranquilamente pueden ser meses o semanas. Difícilmente se organizan días, aunque ocasionalmente quizá también, pero muy pocos. Un evento bien organizado requiere tiempo, requiere planificación, requiere atención en los detalles, y eso no se da de la noche a la mañana. De tal manera que, por regla general, te diría que con los eventos que nosotros nos ocupamos de la realización para empresas e instituciones, no bajan del mes o dos meses de antelación. Eso es como eventos inmediatos prácticamente. Cuando hay otros que se lo plantean incluso a más largo plazo, en tres meses, no más, tres, cuatro meses es lo máximo, pero más o menos en ese rango. Ahí estamos hablando normalmente de un evento que tiene una entidad determinada, que tiene un número de ponentes, que ocupa una franja horaria más o menos grande, es decir, todo lo que va entre dos a tres horas o cuatro horas puede ser una jornada de una mañana, por ejemplo, un evento. eventos más cortos se realizan así que es todo como más fluido y más tranquilo a la hora de programar y hacer. Esa es la parte de la programación del evento y luego la promoción del evento depende mucho también del tipo de evento, obviamente. Si estamos hablando de un congreso médico en el cual van a venir muchas personas y gente de todo el mundo, hay que comunicarlo con mucha entelación para que los ponentes lo sepan, para que el público también se inscriba, hay que comunicarlo eficientemente. Si es un evento de estas características, si es un webinar que tiene una función más promocional, más específica y en el tiempo que ahora está y mañana no, una cosa así, ese se puede tranquilamente comunicar y promocionar con una semana, diez días de entelación y ya. O sea, no necesita más. De hecho, más para ese tipo de webinars cuando no es un evento como un congreso médico, pero si es un webinar comunicativo de promoción, más es incluso perjudicial. O sea, tiene que ser rápido. Pum. Una semana antes, diez días antes, empezamos con la promo y es una promo muy intensiva, es una promo machacona, es una promo que te va a llenar de emails tu bandeja de entrada y que te va a estar diciendo mañana es el evento, pasa mañana, o sea, pasa mañana es el evento, mañana es el evento, dentro de media hora es el evento, ya hemos empezado el evento, o sea, una cosa así machacona, machacona que no todo el mundo tampoco está dispuesto a hacer en tanto que empresas, ¿no? Ahora, tú has mencionado, claro, el tema de estar machacando ahí en las vísperas, ¿no? Y que para estos videos o estos webinars no tan complejos, y has mencionado, claro, a diferencia de un congreso algo médico que es mucho más elaborado, pues, a ver, la promoción sería unos diez días y la elaboración estaríamos hablando de un mes, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué canales son los ideales? Y claro, esto también dependerá del sector, de la industria, pero en tu criterio, ¿cuáles son los más utilizados para difundir el webinar, promocionar el webinar? Ok, como tú bien te has autorrespondido, depende del sector en el cual tú te encuentras, habrán canales más adecuados que otros, pero de forma general, te diría que el número uno es el email, número uno es el email, o sea, nuestra experiencia nos indica que aproximadamente te diría el 60-70% de las personas que vienen a los webinars es porque se han integrado a través de una campaña muy bien hecha de email marketing y luego vienen las redes sociales y ahí dependeremos de nuestro sector, si somos muy B2B estaremos muy en LinkedIn, si somos más abiertos a nivel de mercado estaremos en Instagram o TikTok o Reels o historias o lo que sea y de ahí va variando pero te diría que como siempre la herramienta número uno hasta hoy en cuestiones de promoción y marketing digital sigue siendo el email por encima de todo absolutamente. Genial, interesante. Ahora, volvamos nuevamente a los eventos gratuitos, muchas de las personas buscan generar eventos gratuitos con el afán de promocionar algo o conseguir algo al final, enganchar, como tú bien decías, es un primer contacto y si no vino también tengo otro segundo contacto pero dentro del evento a tu criterio ¿cuál es digamos en forma general una estructura para que la gente aproveche ese evento gratuito y engancharle digamos que sea el gancho para que las personas o los asistentes compren o se suscriban o hagan algo que quiera hacer la empresa? Bueno, dentro de lo que son las estructuras propias de dar un webinar hay varias y de las más complejas está la que tú acabas de citar que es la que tiene por objetivo la venta la venta reviosa la venta en directa la venta que pretende incluso vender un elemento de un ticket elevado de precio también o sea que hay muchos webinars encaminados en esta línea y todos estos webinars tienen una estructura que es compleja de citar aquí porque tiene muchas fases muchas pautas pero te diría que evidentemente tienes que dar un buen contenido tienes que dar un buen contenido depende de lo que quieras vender pero si en general deberías dar un buen contenido siempre porque esa es la base y el fundamento para luego que la gente te considere lo típico generar confianza y que la gente repita porque te ha visto que das un buen contenido eso es clásico pero más allá del contenido viene la fase de la venta y aquí es donde algunas empresas se encallan a algunos profesionales les da vergüenza vender o sienten como una especie de incomodidad a la hora del speech de la venta y si las cosas están claras especialmente desde el inicio no pasa nada porque ya la gente sabe lo que viene y en el mundo del marketing digital o sea todos sabemos cómo funciona un webinar de estas características quiere decir que si tú vas gratis a un webinar te dirán el ABC pero no te dirán a partir de ahí todo lo demás pero te han dicho lo suficiente como para que tú tengas información de valor que te hagas una idea de cómo funciona ese tema que te interesa pero si quieres más ¿qué es lo que hay? hay un curso hay un pdf hay un algo y ese algo se tiene que vender y se tiene que vender en el webinar con tranquilidad mucha gente lo que hace es darle mucho tiempo a la parte que es positiva que está muy bien tiene que estar ahí y luego muy poquito tiempo a la parte de venta porque les incomoda vender o se sienten que están ahí como atracando a la gente la están robando porque venían a una cosa y ahora resulta que eso no, dilo desde el inicio todo este tema está esponsorizado por un curso del cual te hablaré al final de este webinar pero ahora vamos al contenido y el contenido empiezas a desarrollarlo y al final dices bueno tal como os dije o sea interesado todo esto pues todo esto es una mínima parte de lo que vamos a ver en el siguiente curso y el curso consta de A, B, C, D entonces tú ves que quizá a partir de ahí la gente se empieza a marchar ¿no? tú lo vas viendo porque dices ah este ya ha empezado a vender ¿no? sí claro esto era gratis ¿no? pues yo vivo de esto así que hay que hay que vender entonces tú ves que a lo mejor tenías 100 personas en audiencia y en el momento de la venta mantenidas se te quedan en el 70 60 entonces tú tú puedes pensar oh Dios mío esto no tiene interés la gente se está yendo pero no, no, no es todo lo contrario o sea todos los que no te van a comprar ya se han ido y se han quedado lo mejor del público que son aquellos que realmente tienen un interés constante y que les interesa todavía lo que tú les estás diciendo que es un producto de venta que tiene un precio que se lo estás diciendo y todavía siguen ahí y luego están ahí pendientes con lo cual mi consejo es el tratar los webinars de una forma con una buena exposición de la venta una venta sincera detallada que permita al posible comprador tomar una decisión y si realmente interesa o no interesa eso al final estamos para esto para servir por una parte pero también para dar información de valor que permita a la persona tomar la decisión y comprar y comprar claro que sí valioso Enrique muy valioso todo lo que nos has comentado efectivamente no pasa que hay un miedo a vender cuando debería ser todo al contrario la venta en realidad es un servicio enfocado en ayudar a las personas que están ahí entonces más bien uno tiene la obligación de hacerlo de manera correcta para guiar y canalizar esa transformación o ese cambio que se está ofreciendo a través de ese producto o solución bueno en fin mi querido Enrique por el tema del tiempo que a veces se nos pasa yo quiero agradecierte pero antes comentarte o preguntarte ¿hay algo que yo no te he preguntado que tú quieras aportar a la audiencia y palabras finales tuyas básicamente que se animen a hacer sus eventos online y que consideren que hacer un evento online es por una parte una gran ventaja por la tecnología que tenemos disponible en este momento pero por otra parte es también una gran responsabilidad que pone en tela de juicio a la marca que lo organiza entonces si vas a organizar un evento hazlo bien hazlo bien y si tienes que pedir ayuda o contratar a un profesional o una empresa que te asista hazlo porque está muy bien que tú seas representante o responsable de comunicación o de marketing mercadeo de tu empresa pero eso no te faculta automáticamente para saber todo lo que tienes que tener en mente a la hora de que un evento online salga bien y que son muchas cosas así que o bien desarrollas paulatinamente esa habilidad o si no sigue haciendo eventos pero subcontrata de la misma manera que subcontratarías cualquier otro elemento crítico en el desarrollo de tu negocio simplemente eso claro que sí y por eso bueno vamos a dejar en las notas del programa y la siguiente pregunta mi querido Enrique ¿dónde te podemos encontrar? porque seguramente habrá gente que como tú bien decías no podemos ser todólogos no porque estamos en el área debemos saber si o si cómo funciona asesorarnos de alguien que realmente nos va a aportar valor sin duda es y no solo en esto en cada área nos va a ayudar muchísimo para que el evento quede como tú bien decías no quede comprometida la marca en algo que nos hizo también y pues apoyarnos de los expertos así que mi querido Enrique ¿dónde te podemos encontrar? si es el caso que queréis conectarme para ese tipo de servicios podéis ir directamente a nuestra web que es www.community con dos M's de Madrid acabado en Y community punto es ahí estaremos encantados de serviros genial te voy a pedir que me mandes el enlace para no equivocarme y ponerlos en la parte del programa y nada nuevamente gracias Enrique por estar ahí por compartirnos tu contenido tan valioso y pues si alguien quiere realmente aprender pues Enrique también aporta muchísimo valor de manera constante y bueno darles las gracias a ustedes a la audiencia por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de oportunidades de negocio B2B se les quiere mucho un fuerte abrazo nos vemos chau chau gracias chau 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 Gracias por ver el video.